¡Suscríbete al canal! En este caso vamos a hablar de los que para mí son los mejores momentos que podemos encontrar en la película Dead Silence, también titulada Silencio desde el mal o Silencio mortal si no recuerdo mal. Bueno, da igual, aquí se le llamó Silencio desde el mal, Silencio total después dicen en la película, creo que ellos ni se aclaraban. Total, Dead Silence, una película que trata sobre un muñeco ventríloco que tiene detrás a un espíritu fantasmal con una historia bastante interesante. Vamos a ver para mí cuáles son los mejores momentos y después en comentarios me ponéis para vosotros cuáles son los mejores. Esto es una petición de, a ver si lo digo bien, Zoxer. Y te voy a decir Zoxer porque tienes un 3 ahí en forma de E, pero bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Muchas gracias por la petición, espero que te guste el vídeo y que lo disfrutes, igual que espero que lo disfrutéis los demás. Así que sin más, ¡comenzamos! En el sexto puesto he situado la escena inicial de la película y la escena de la morgue. En esta escena inicial vemos cómo obtienen al muñeco de Billy y después la muerte de la mujer del protagonista. Es una escena que me gusta mucho por cómo está rodada y la tensión que provoca el hecho de que de repente se silencia todo antes de la muerte. El descubrimiento de la mujer muerta también es algo que está bastante bien, aunque reconozco que la forma en la que le dejan la cara me es algo cómica, pero os explico por qué. Y en ese momento creo que ya había visto Scary Movie 3, aunque no lo recuerdo bien. Y claro, ahí las caras que ponen al morir en el inicio de la película son muy cómicas y lamentablemente esa cara que vemos en Dead Silence me recuerda. En fin, la parte de la morgue también me parece un momentazo. Mary Show tiene una mirada que da realmente miedito y cómo se acerca hacia el personaje con esa cara y demás da bastante mal rollo. Creo que fue un grandísimo acierto esa actriz para esa escena, así que chapo por el casting. El quinto puesto es para los guiños dentro del universo de One. Sí, en las películas de James Wan siempre hay algún guiño a otras películas. En este caso teníamos al muñeco de Shao en una de las escenas. Pero, sin duda, también hay una cosa que me gusta muchísimo y es cómo devuelven este guiño en otra película de One y que para mí también es de las mejores que tiene. Esa película es Sentencia de Muerte, protagonizada por Kevin Bacon. En ella, como veis aquí en pantalla, la jueza que lleva el caso es la misma actriz que interpreta a Mary Show e incluso lleva su mismo nombre. Obviamente es imposible que sea el mismo personaje en ambas películas, más que nada por el tema de las fechas en las que Mary Show estuvo viva y la fecha en la que se ubica la película de Sentencia de Muerte, pero de verdad que me pareció un gran detalle. El cuarto puesto para algo que para mí es el mayor acierto de toda la película. Más allá de la ambientación y demás, lo que más me llama la atención y siempre me llamó la atención de esta película es la historia y la mitología que se crea en torno a Mary Show, su leyenda. Una de las escenas que más me gustan, por ejemplo, respecto a lo que es la leyenda, junto con otra que aparecerá más adelante, es la del flashback, donde vemos a Mary trabajar como ventriloquia, ser de alguna forma o sentirse insultada por un criajo y vengarse de él. Además me gusta también mucho la escena inicial, el opening, que ya te deja entrever por dónde van a ir los tiros, el tema de la ventriloquía, el tema de utilizar o convertir a niños en sus propios muñecos, ¿no? Me parece algo no solo bastante cruel, sino que con una mitología y una leyenda muy interesante. Como digo, toda esta mitología, historia y demás me encanta y siempre me hubiese gustado una secuela que profundizara mucho más en esto. Aunque bueno, ya no la espero. Buen chico. El tercer puesto es para el muñequito Billy. Este es el segundo muñeco Billy dentro de una película de James Wan. El primero fue el de la saga de Shao. Lo he situado aquí porque me gusta mucho su diseño en sí. Es bastante creepy, con esos ojitos así tan grandes que parece que te estén matando solo con la mirada. Me recuerda un poco al mítico Slappy que tanto me gusta de la serie de pesadillas, bueno, en otros países llamadas Calofríos. Aunque es una mezcla también con el nuevo Slappy que hay ahora en las películas de pesadillas. Pero bueno, como eso no existía, no lo tengo en cuenta. En definitiva, me encanta el diseño de este muñeco. Me encanta también que sea de madera tradicional. Es el muñeco ventrílocuo tradicional de toda la vida. Y eso quizás es lo que da más mal rollo, porque en aquella época se hacían muchos muñecos muy parecidos a los humanos. Y cuanto más parecidos son a nosotros, más mal rollito nos da. A mí me encantaría tener uno en casa. El segundo puesto es para la escena de los payasos. El segundo puesto es para la escena de los muñecos y el payaso. La escena del clímax final, casi al final de la película, digamos que es la última escena de acción, por así comentarlo. Todos esos muñecos son realmente creepys. La escena del payaso me parece una maravilla. Cuando Mary Shaw atraviesa al payaso y saca la lengua a través de él, me parece genial. Además del diseño que tiene, no solo ese muñeco payaso, sino el resto. Es cierto que el payaso me recordó un poquito al payasito que vemos en Poltergeist, la original, no el remake, porque no tiene nada que ver un muñeco con otro. Pero me encantó ese muñeco. Creo que es un acertado clímax final y que sin duda se podría seguir explotando más en futuras secuelas. Me mola el hecho de descubrir ahí un poquito que falta un muñeco, que tal, que cual. Y ese final haciéndoles arder todos, que bueno, es un poco una pena porque hubiese molado que se hubiesen quedado más vivos y tal. Pero en fin, soy mucho de películas de muñecos, ¿qué le vamos a hacer? Y el primer puesto, pues lo tenemos en el giro final. El momento en el que se descubre que el padre, spoiler, realmente está muerto. Y es solo un muñeco ventríloco utilizado por la madastra de la protagonista, quien a su vez es la nueva Mary Shaw. Un giro que sin duda, cuando vi la película por primera vez, ni me lo esperaba y me sorprendió, me sorprendió bastante. Recuerdo además que había un final alternativo, que seguramente podéis encontrar en YouTube, que estaba también bastante interesante y que incluso podría decir que es mejor que el que finalmente dejaron en la película. Pero aún así, creo que es un giro y un final que le da muchos puntos a esta película. Hay películas que nosotros ponemos puntuación baja porque es muy buena, pero al final la caga. Y otras que a lo mejor es muy floja, pero tiene un final redondo. A mí, Death Silence me parece una película muy buena y bastante infravalorada de James Wan. Primer puesto para ese final con ese giro que descubre todo el pastel. Ahora, ¿quién es la mayoría? ¡No! Y bueno, en este caso quería hacer una mención especial, pero muy pequeñita, porque no me voy a dedicar mucho a él. Me voy a centrar en un personaje, pero no para bien precisamente. El investigador, el policía. Me resultó uno de los peores personajes que podemos encontrar en esta película. Es decir, el protagonista está bastante bien. Mary Show mola muchísimo. Y el viejito, pues la verdad es que da bastante ternura a ese hombre. Pero este, el detective, es... Vamos, me resultó insoportable. Ya no por la actuación, que el chaval lo hace bien. Sino en general, como personaje, me parece muy hostiable, muy cansino, muy, muy... No lo soporto. Mención especial, para mal, para el detective pesado. Y hasta que llegamos hoy, estos son, para mí, los mejores momentos de la película de James Bond. Dead Silence. ¿Coincidimos en alguno? ¿Hay alguna escena que os guste más que otra que yo no he comentado? Pues todo esto lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. Y así podemos hacer un pequeño debate entre todos. Yo me despido ya, como siempre, agradeciéndoos la fidelidad a este canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Huejejey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. ¡Un saludo, Carpis!